Dime que piensas cuando me voy, dime que sientes cuando no estoy Me he dado cuenta que te reservas, bajos instintos entregalos Te los lleves a tu colchón, que salgan de tu habitación Te reprimas los sentimientos, materializalos corazón Que cada día es uno menos amor, que está pasado el tiempo en tu reloj Quiero dejarme seducir por ti, quiero que seas mi mujer fatal Quiero perderme en tu intimidad, que te sientas a gusto y puedas realizar Fantasías de otra dimensión, movimientos acrobáticos Una noche llena de pasión, una cama, dos cuerpos haciendo el amor Quiero escuchar tu declaración, conquístame sin ningún temor Te haré el tímido y sedúceme, te lo pido y por favor Que cada día es uno menos amor, y está pasando el tiempo en tu reloj Quiero dejarme seducir por ti, quiero que seas mi mujer fatal Quiero perderme en tu intimidad, que te sientas a gusto y puedas realizar Fantasías de otra dimensión, movimientos acrobáticos Una noche llena de pasión, una cama, dos cuerpos haciendo el amor Quiero dejarme seducir por ti, quiero que seas mi mujer fatal Quiero perderme en tu intimidad, que te sientas a gusto y puedas realizar Fantasías de otra dimensión, movimientos acrobáticos Fantasías de otra dimensión, una noche llena de pasión, una cama, dos cuerpos haciendo el amor Quiero dejarme seducir por ti, quiero que seas mi mujer fatal No